Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo canal, Fran Y pues hoy vamos a ver un video de reacción A través de la nueva película que salió hoy Hace unas pocas horas, 2019 Que es Los Ángeles de Charlie Así que vamos a ver este trailer Acompáñame a ver mis reacciones Acompáñame a ver mis reacciones Ser algún propósito No, I нее no Real letras Sólo entrando Este es el línea hará ¿Cualquier tal factura? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente no me impactó demasiado la película No es uno de mis criterios favoritos Pero no perdemos nada con verla Muchas veces es el primer trailer Así que no podemos saber si realmente dio muchos avances De esta nueva película Así que amigos suscríbanse a través de nuestro canal De YouTube Frank Reyes Así que denle click a la campanita que se encuentra abajo Y para que sirve esta campanita Pues para que les lleguen todas las notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Nos vemos pronto y gracias ¡Gracias!